Empezar a la bala No tengo que quitar estas medias porque si vas a ir en Facebook no puedo salir con estas medias Tienes mejor agarre con los que te estás No, no me reparo ¿Cuál pusiste? ¿Cofu File? Si ¿El de pelea? Si Pero yo he visto Para record Van tres bailes Llevo dos ganadas Dos victorias A esto Con un abismo ¡Pictorias! ¡Pisa por el wing, motherfucker! ¡Get up! Si puedes sacar esto de... ¿Qué es tu hueso? Mira, ya empezó No puedes me va a sacar ¿Por qué? Porque... Se van a hacer otra Ay... ¿Cómo saco? Está bien, está bien, está bien, dámela A ver, que yo no estoy grabando todavía ¿Ya empezó? ¿Ya empezó? ¿Ya empezó? No, yo... Es que se va a ver el pony porque están peleando Ya es tan fuerte Uhhh Ella está en forma Uhhh Uhhh Uhhhh Uhhh Uhhhh ¿Qué es...? ¿Uhhh Uhhh Uhhh A ver que viene la pelea Toma Ya no está ganando Ah, tú cogiste el día también ¿Escucharon? Está ganando ¿Qué tomas ahí? Me pasaste ¿Me pasaste? Sí ¿Tú sabes que los jóvenes van? Están haciendo yoga No, 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 no Bueno, esta vez me está haciendo trampa Bueno Ok Ah, mira, esta ya me pelí Es como que era... ¡Diablo, qué pela, Eugenio, por Dios! ¡Diablo, Eugenio! Mira, toma. ¿Qué? ¿Quién necesita una dieta? ¿Quién necesita una dieta? Esto no es grasa. Esto es un tanque de gasolina. ¡PREMIUM! ¡Diablo, qué pela tan brutal! ¡PREMIUM! 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 Esta es la tampa. Y fue el 1. Esto es un tipo, es un paseo raro, ¿verdad? Porque hace todo esto.